Ya estamos de vuelta con más tu conexión matinal aquí en TVR y por supuesto hoy día para cerrar este matinal hermoso que ha estado hoy día tenemos una sorpresa querido Karim. Así es, fíjese que él se llama Javier Parisi y es el mejor imitador del mundo de John Lennon. ¿Démonos un aplauso? Sí, por favor recibamos en este estudio. Entonces Javier Parisi, el doble oficial. Muchas gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, un placer estar esta mañana con todos ustedes, disfrutando de este día y bueno, con mucha expectativa. Más allá de que ya he hecho dos presentaciones acá en Chile, en Santiago y en Puerto Varas, ahora queda Coquimbo el 24 y Viña del Mar el 27 en el Enjoy Casino. Así que bueno, con mucha expectativa, muchas ganas. Tu parecido es increíble, ¿ah? Tu parecido es increíble. Ahora vamos a ver cómo te sale también vocalmente lo de John Lennon. Creo que sí. ¿Te parece ahora? Vamos entonces. Muy bien. Ahora, ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 2, 3, 5, 5, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 15, 15, 16, 16, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 18, 17, 13. Everywhere people stare each and every day I can see them laughing at me And I hear them say Here we go One, two, three Hey, you've got to hide all of the way Hey, you've got to hide all of the way How can I even try I can't never win Hearing dancing them In their state of man How could she say to me Love will fall away Gather round all you clowns Let me hear you say Here we go again One, two, three Hey, you've got to hide all of the way Hey, you've got to hide all of the way Oh, yeah Oh, genial Un fuerte aplauso Un tremendo aplauso De verdad impresionante De verdad impresionante Oye, Javier, pero igual Sé que la pregunta está un poco de más Pero yo quiero como entenderlo a fondo ¿Te gusta John Lennon Porque te pareces a él Y esto comenzó a ser parte de tu vida ¿O primero te gustó John Lennon y después te diste cuenta que te parecías? Muy buena pregunta Esa pregunta me la hacen siempre Me dicen, ah, claro Porque te pareces a Lennon Haces de Lennon Es que es obvio, claro Y yo les digo no Porque esto comenzó a los ocho años Donde no existía ningún parecido físico Ahí me enamoré de los Beatles año 88 Una publicidad La televisión de Argentina Y la cortina musical era Anochecer de un día agitado Me acuerdo que mi hermano estaba Ahí al lado mío Y le digo, ¿Quiénes son? Me dice los Beatles A partir de ese momento le pedí a mi madre Que quería empezar a estudiar inglés Y a estudiar guitarra por los Beatles En esa época no existía Google Que hoy en día a los chicos es todo más fácil Existían las bibliotecas Así que yo iba a las bibliotecas A buscar información de los Beatles Y así comenzó todo Y el parecido comenzó a aparecer a los 17 años ¿El parecido comenzó a los 17? Exacto, exacto A partir de ese momento Y años más tarde Me acuerdo que comencé a armar Mi primera banda tributo a los Beatles Allá en Buenos Aires En mi ciudad En Lanús Y ahí comenzó toda esa carrera Hermosa Empezamos tocando en lugares muy pequeños En pubs En bares Después en el año 2009 Se hizo más grande Porque pudimos viajar a Inglaterra Invitados por Alan Williams Que fue el primer manager de los Beatles Que nos había visto en Argentina Y bueno, yo en el 2009 dije Bueno, ya viví todo lo que puedo vivir Con los Beatles, estar tocando en los mismos escenarios En Liverpool, en la Beatles Week Diez años después En el 2019 La vida me iba a poner en el camino En esta posibilidad de estar viviendo Con los familiares y los amigos de John Lennon Fue realmente maravilloso Fui allá, estuve trabajando en un musical Porque no solo lo recreo En banda arriba de un escenario Si no también lo recreo En actuaciones En documentales En películas Entonces me llevó a conocer A familiares, amigos Estar tomando el té Con la hermana Con Julia Y ahí fue cuando ella me dijo Javier Me gustaría que seas el embajador oficial De mi libro En los países hispanohablantes Pensalo Y le digo No tengo nada que pensar Es un sí rotundo Y estoy muy contento De que hayas pensado en mí Para que sea El embajador de tu libro Bueno Julian Lennon El hijo de Lennon también ¿Pero conoces a Julian Lennon? Julian apareció en escena Porque yo le compré la gorra A Helen Anderson Que es quien le diseñaba las gorras A John Lennon Y la amiga de la adolescencia Toda su vida De John Y de Cynthia La primera esposa Entonces Julian es como si fuera El sobrino de ella Cuando le compro la gorra Ella me dice Me podés enviar una fotografía Le envío la fotografía Y dice Te pareces muchísimo a mi amigo John La posté Y Julian dice Lo amo Y empieza a seguirme Julian En las redes sociales A darle me gusta A los videos Y las fotos Que yo estaba recreando al padre Y dice Javier hace un Un gran trabajo artístico De mi padre Entonces bueno Ahí comenzó Comenzó todo Y al año posterior Tengo que viajar Y conocer Y estar en contacto Con todos ellos Además para Para nutrirme En eso En lo que es John Lennon A la hora de recrearlo En documentales Y conocer más Del lado psicológico Que es lo que no te dan Quizás las biografías Bien Oye me imagino Que para tener O sea Prácticamente Tuviste la aprobación Total de su familia Para poder ser El doble oficial O bien el mejor imitador Del mundo O sea ellos Te recibieron en sus hogares Es que estuve viviendo Tres meses allá En la casa de Helen Anderson La diseñadora Y en la casa De Helen Anderson Era un desfile De personalidades Y que la familia Estaba entre ellos Imaginate que Estábamos cenando Un día Y dice Bueno mirá Me acaba de llamar Julia La hermana de Lennon Y dice Mañana va a venir A tomar el té Esa noche Yo no podía dormir Sabiendo que la hermana De Lennon Iba a venir a tomar el té A la casa Entonces sucedía así Cosas todo el tiempo De estar en contacto Con ellos ¿Y cómo fue ese encuentro Para ti con la hermana De John Lennon? Y fue fuerte Me acuerdo Hasta Me acuerdo donde estaba Estaba en la cocina Viene Helen Y me dice Mira está Julia está en el living Fui caminando hacia ella Y me mira y me dice No No lo puedo creer Abre los brazos Me abraza Y me aprieta fuerte Y me dice vamos a sentarnos acá Nos sentamos en el sillón Empieza a sacar fotografías De John Cuando era Cuando era jovencito Chiquito Me empieza a contar Cosas Íntimas De esos años Y Me empieza a preguntar A mí me dice ¿Cuándo naciste Javier? No me pregunta por mis padres Me dice ¿Cómo se llaman tus padres? Le digo Mi padre Roberto Mi madre Julia Me dice Julia Tu mamá se llama igual que La madre mía Y de John La madre de John Se llamaba Julia Sí Oye guau Igual esa coincidencia Va un poquito más allá De todo lo que tú puedas hacer Y después Helen le dice En medio de la conversación Pregúntale cuándo nació Javier Javier ¿Cuándo naciste? Le digo 1980 Y me dice 1980 cuando mataron a mi hermano Claro Le dice no quiero averiguar más Sobre vos Porque es realmente Es realmente muy loco Pero bueno Sí Fue realmente emocionante Y por eso después Se genera ese vínculo De que ella piense en mí Para ser el embajador De su libro Y de alguna forma No sé si está bien interpretado O no piensa Que puede haber una parte De John Lennon en ti Que nació contigo Bueno Es que no sé Como Realmente lo que debe pensar ella Lo que yo Estoy seguro De que John vive En cada uno De las personas Que amamos A Lennon Esa es la realidad Y es lo que pasa también Cuando se nos va Un familiar querido O sea Va a seguir viviendo En la anécdota Que estamos contando En el recuerdo Esa persona sigue viva O sea Cuando dejamos De recordarlo O hablar de esa persona Es realmente cuando La persona muere Pero mientras sigamos Recordándolo Esa persona va Va a seguir estando viva Claro Como esa frase que dice La única muerte Es el olvido Exactamente No claro Y es difícil Y es difícil Para un artista Tan 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 grande Como John Lennon Que la gente se va a olvidar Yo creo que el mundo Nunca se va a olvidar Jamás Jamás se va a olvidar Es que ha dejado Un legado Muy pero Muy grande Y bueno Y mi trabajo también Es eso Es llegarle a las A las nuevas generaciones Y mostrarles Quien ha sido John Lennon Y que después De ver mis conciertos O ver documentales En donde lo estoy recreando La película Que se va a estrenar En Argentina El 5 de octubre Lennons Una comedia Muy interesante Que si Dios quiere En cine Va a llegar En cine Va a llegar A Chile Porque la idea Del director Es que la película Trascienda Fronteras Y vaya para Todos lados Entonces La idea es Que yo hablaba Con el director Y me decía La idea es que Lennon ya no está más Bueno Juguemos a que Lennon en cierta manera Está Y aparece en películas Y aparece Haciendo cosas Que no tienen nada que ver Con aquellos años Entonces es Muy interesante Seguir estando Con la imagen De Lennon Y acercándosela A las nuevas generaciones Como siempre digo Que hoy en día Hay distinta Invasión De música Y de cosas Y digo Bueno mirá Este era Lennon Entonces está bueno Que después Empiecen a buscar En Spotify O donde sea Información De John Eso es lindo Ser la conexión A bueno Vamos a escuchar A ver Quién era John Oye que lindo Es Bueno Hablando de conectar Con las generaciones Y todos sabemos Que está realizando Un tour Que viene de otro lugar Si nos puedes contar Un poquito de eso Y además Es primera vez en Chile Tengo entendido Exactamente Si es un tour Que viene ya Hace bastante Estuvimos en Ecuador Uruguay Filipinas Muy pero muy lejos Más de 40 horas Yendo Y 40 horas Volviendo Impresionante Y bueno De ahí Vinimos para Chile Primera vez en Chile Muy contentos Siempre recibíamos mensajes A través de las redes sociales Cuando venís a Chile Además decían Estás en Filipinas Está muy lejos Y Chile estamos al lado ¿Por qué no venís para acá? Claro Igual llama la atención eso Exacto Pero bueno Gracias a Espejo Producciones Estamos nosotros En Chile Y bueno Ya hice dos presentaciones En Chile En Santiago de Chile En Puerto Varas Y ahora El 24 nos vamos Para Coquimbo En el Enjoy Casino Y el 27 para Viña del Mar Vamos a estar también En Enjoy Casino Las entradas están por Espejopro.com Así que Feliz y muy contento De estar compartiendo acá Comentemos a la gente Donde pueden estar al tanto Informado De donde van a ser Tus siguientes tours Y donde te pueden encontrar También en redes sociales Mira acá estamos viendo Muy bien Ahí están mis redes sociales Bueno En Instagram Es Javi Parisi En Facebook Javier Parisi La fanpage Todas mis redes sociales Están verificadas Eso también es importante Decirlo Y si no Mi sitio web Javier Parisi Y de ahí También pueden conseguir Los tickets Toda la información Acerca de donde estoy Que estoy haciendo Que voy a estar haciendo En Estados Unidos también Y en Estados Unidos Todavía no estamos No tenemos nada cerrado Pero si Dios quiere Lo que pasa que claro También hay que Hay que volver Y ver a la familia Si no van a decir Donde está Javier Ahora después de toda esta gira Vamos a llegar para Navidad Porque después de la película En Argentina Nos vamos para México De México Volvemos un poquito Unos días a Argentina Nos vamos para Europa Estamos allá Después volvemos para México Terminamos en Perú Es muy largo Oye es largo No pero es que te veía recién Una foto ahí Que decía CNN Y estaba en inglés Claro Eso estuvimos Eso fue en Filipinas Ya En la CNN De Filipinas Un reportaje Que hice allá Así que sí Por todos lados Por todos lados En el mundo Estamos Bueno Entregando la esencia Te felicito Javier Un placer estar acá En Chile Te felicito realmente Porque creo que estás desarrollando Una carrera súper importante Para ti mismo Pero tienes Tienes esa capacidad De dejar a Lennon Pegado en los corazones Y en las mentes De todos Digamos Los que les gusta Y los que no Los que no lo conocen tanto Digamos También pueden saber Con mayor exactitud Como era él Exactamente Eso que decís vos Es tal cual O sea Mi granito de arena Es eso Acercarle a A las nuevas generaciones Quien era La figura de John Y a las generaciones Que ya lo conocen Bueno Seguir recordándolo Estando ahí Vivo En la emoción En todo ¿Tienes algún tema Favorito De los Beatles? Para el que te guste Más que el resto Es que es difícil Es como decirle A un hijo ¿Qué querés más A papá o a mamá? Viste Ponerlo medio En aprietos La primera canción Que escuché Tiene su amor en especial Porque fue la que me abrió El mundo hacia los Beatles Que es A Hardest Night Después Una canción Que también a mí me gusta mucho Es In My Life Por lo que significa Imagine Porque es un himno Imagine Sí, claro Y así empezamos a nombrar Y vos me decís Pero quedamos en una Y terminamos haciendo Una enciclopedia Pero hay alguna que te pida más Por ejemplo You love you Yeah Y ese tipo de cosas No, es que siempre Siempre piden canciones Y lo más gracioso De todo Es que Siempre cuando piden canciones Te nombran canciones de Paul Y vos decís Pero esa canción Es de Paul Viste No la cantaba Lennon Y eso es algo que John siempre Le decía a Shoko Claro Era algo que Cuando él se iba a dormir Se quedaba pensando en eso Dice Vos fijate que la gente Cuando tararea una canción Tararea la canción de Paul Y no una canción de Lennon Si yo te pregunto ahora Decime una canción de Lennon O de los Beatles Vos cuál me decís She love you Yeah Está bien Bueno, esa es Beatlemania Pero después Le decís a la gente Y te dice Let it be Ah, let it be Jude Yesterday Son todas canciones Que cantaba Paul Que no cantaba John Entonces John siempre decía La gente siempre Cuando pide una canción Nombra una Ya son inquietudes Y en los recitales Y en los recitales a mí Como el otro día me dicen Te faltó Lady Madonna Le digo bueno La próxima Lady Madonna Es una canción que canta Paul No canta John Pero bueno Es eso que tenía Que le pasaba a Lennon Y en los conciertos míos Me suele pasar Así que vamos a tener que incluir Canciones de Paul también Por lo visto Al parecer Muy bien Es bueno saberlo también Para agregar Buenísimo saberlo Y buen dato Buen dato para toda la gente Que siga Beatles Muchas veces no sabemos Es el grupo Es el grupo Claro Es el grupo Claro Exactamente Exactamente ¿Tienes algún plan por ahí De conocerte con Paul McCartney? Mirá Si fuera por mí Yo ya estaría agendándolo Si fuera por él Creo que No sé si está al tanto Puede ser que esté al tanto A través de De los familiares Y el contacto Todo Que se ha generado Lo que pasa Que soy una persona Que no voy a Apurar las cosas Para que se den Calculá que Ya se ha dado Mucho conmigo ¿No? O sea Y eso es lo que También me marcaban ellos Dicen Es increíble Que tengas tan arraigado El personaje Viviendo tan lejos Porque claro Ellos miran a Sudamérica De una forma Lejana Y más Donde vivimos nosotros En Argentina Somos Estamos en el fondo Del planeta Entonces ¿Cómo puede ser Con otra cultura Con otra lengua Que lo tengas Tan arraigado? Y yo decía Una ciudad chiquita Lanús Donde yo vivo Y digo ¿Cómo puede ser Que? O sea Estar comiendo Levantando la vista Y estando así Con la hermana de Leno Entonces digo Yo no lo podía creer Entonces vos fíjate Yo estuve ahí Y lo conseguí Viste Que siempre digo Hay que perseguir los sueños Hasta que se consigan Los únicos sueños Que no se consiguen Son los que se abandonan Esa es la realidad Sí, es verdad De eso se trata Lo que pasa Que uno Yo hubiera querido Quizás que me suceda A los 20 años Me sucedió A los 40 Pero el tiempo Uno no lo maneja Esa es la realidad Así es Entonces hay que siempre Es un consejo Para todos La constancia La perseverancia El trabajo La pasión La dedicación No darse por vencido Son los motores Que llevan A conseguir las cosas En el plano que sea Lo que vos quieras hacer Y después Es esperar En el buen sentido No esperar Con los brazos cruzados Sino es esperar Pero trabajando Para que eso suceda En algún momento Se va a dar De tanto ir Y de tanto Insistir Siempre se termina Consiguiendo Esa es la realidad Realmente Realmente Sabias tus palabras Sabias tus palabras Con buen mensaje Sí, exactamente Muchas gracias Muchas gracias Hoy ha sido un gusto Para nosotros Tenerte acá En tu conexión matinal En TBR De verdad Podemos dar fe De que realmente Yo estoy anonada El parecido La voz de verdad Y muchas gracias También por mantener Vivo este legado También de la música De John Lennon Bueno Muchísimas gracias ¿Qué dice director? De repente podemos cerrar Con otro tema Cortito A ver ¿Qué podemos hacer? Podría hacer Para ir cerrando Y describiéndonos Más música A ver Imagine Living for today You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And where we'll live Por estar aquí con nosotros En esta jornada Y recuerde la gente 24 en Coquimbo 27 en Viña del Mar Enjoy Para que lo vayan a ver Y no se pierdan Este increíble choque Seguro nos va a estar brindando Muchas gracias Por esta conexión De verdad que sí Ok, Ismaca Y nosotros nos vamos Nos vemos ya mañana Al final ya Despidiéndonos con música Por supuesto Así que muchas gracias Que estén súper bien Nos vemos mañana En tu conexión Chao Chao Nosotros hay conexión